Desarrollar productos, primero es algo que como sociedad chilena no es muy ajeno, y hacerlo como estudiante requiere, es un proceso que, bueno, primero son tecnologías relativamente nuevas, y cada vez se van actualizando así, súper rápido. En dos años tenís como una nueva tecnología para usar, y es como, chuta, yo ya aprendí una y ahora me sacaron otra nueva, que para algunos es súper motivante, pero para otros es como, pucha ya, pues como que déjeme aprender bien algo. Pero ocurre que están, como tiene tantos niveles de profundidad, que recién ahora yo creo, están apareciendo estas como capas más abstractas, donde la gente puede como tomar los conocimientos de manera más simple, con estas tecnologías, por ejemplo, Arduino, que es una masificación importante, que yo creo que es como una de las, no sé si una revolución, pero es una tecnología muy habilitante, y es porque está ese foco en que esto lo tiene que usar más gente. Y con ese concepto, yo creo que recién están empezando como a popularizarse estas iniciativas, de las que si no existieran, el camino para aprender a hacer máquinas, robots, ya sea virtuales o físicos, es súper frustrante. O sea, como que de verdad te tiene que gustar, como para que, o sea, es una cuestión como de equivocarse a cada rato. A mí me pasaba cuando yo era ayudante de cursos en eléctrica, en particular en los cursos de electrónica, que en la teoría no eran tan complejos, pero en la práctica se ponían súper complejos, porque como estamos poco acostumbrados a hacer cosas con las manos, yo veía que los cabros pasaban el 90% del tiempo frustrados, y al final cuando les resultaba era como, por fin nos resultó. Así como, así como, uy, ah, qué bueno. En vez de decir como, oh, sí, sigamos, es porque habían pasado tanto tiempo frustrados, que era como, ¿por qué vaya a querer seguir haciendo esta cuestión si es tan difícil?